¿Saben qué está de la chingada? Que te roben. Hola, ¿cómo están? Yo soy Frank. Bienvenidos a un nuevo video en este canal de Frank es mi nombre. Después de mucho tiempo, prácticamente dos meses, por cuestiones ajenas a un servidor, entre ellas el temblor de la Ciudad de México y luego mucha chamba, no había podido hacer un video para este canal, pero estamos de regreso. Y aunque quisiera hacer un video que tiene que ver con las cuestiones geeks de las que generalmente hablamos, el día de hoy, este video es para quejarme y sacar un poco de mi catarsis. Porque aquí, justo en este espacio donde grabo los videos, en este lugar que es mi oficina de trabajo, me robaron. Y no está chido que te roben, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta que le quiten las cosas que uno con tanto trabajo se ha podido comprar. Sin embargo, también hay de robos a robos y a lo mejor los rateros, la gente que se dedica a robar, no sabe de estas cosas y por eso es más complicado y les cuento un poco mi caso. Quizá ustedes vieron en algún momento en las redes sociales un proyecto acerca de utilizar un garrafón de agua, un recipiente de agua vacío o una botella de refresco y utilizarla como alcancía para llenarla de monedas, en este caso monedas mexicanas de 10 pesos, ¿no? Y uno puede ahí tener su proyecto para ir guardando todas y cada una de estas monedas, al final que se llene la botella, ver cuánto se puede juntar y bueno, ahí uno puede utilizarlo para lo que se les ocurra, ¿no? Yo ese proyecto lo vi en la red social de Facebook y dije, pues no está mal, al final es simplemente ahorro y cuando le caen a uno las monedas, las deposita, cuando no, pues no pasa nada. Así que decidí buscar mi recipiente. Este que ven aquí es mi recipiente. Y lo hice, pues, con una pequeña ranura en la parte de arriba para hacerlo alcancía. Decidí ponerle cinta gaffer o esta cinta gris para, pues, no presionarme y no darme cuenta de cómo iban las monedas. Sin embargo, cada vez que uno le pega, se escuchan las monedas. Así que comencé a, pues, obviamente a juntar mis monedas de a poco. Con este bote, en diciembre cumpliré prácticamente dos años. Originalmente, este bote me iba a servir para comprarme una consola de videojuegos. Así no iba a ser un gasto tan fuerte y, pues, creo que me iba a divertir juntando mis moneditas y además también me iba a sentir muy orgulloso de mí mismo. Sin embargo, con el paso de los días, las semanas y los meses, pensé que lo que podría juntar en este pequeño bote podría servirme para algo menos banal que una consola de videojuegos. Así que decidí que este sería mi proyecto para juntar el mayor dinero posible para quitarme estos. La idea es que con este bote pudiera operarme los ojos y poder dejar de utilizar lentes, no sé si de por vida, pero al menos durante los próximos 10 años. Y eso me motivó a seguir con mi proyecto de mi bote de 10 pesos. Este bote se encuentra aquí en la oficina y es un bote que, si ven, pues no tiene forma de que la gente sepa que hay adentro. Y es un bote que además estaba en una parte escondida de esta oficina, justo en esa parte de allá atrás. Bueno, pues el día de hoy que llegué a meter monedas me di cuenta que el bote estaba a menos de la mitad porque empecé a pegarle y aquí ya no se escuchaban monedas. Cuando, la semana pasada, a esta altura, se escuchaban monedas y estaba casi a punto de llenarlo para poder abrirlo y operarme los ojos. Lo abrí y finalmente el bote lo dejaron a prácticamente la mitad, un poco menos de la mitad. ¿Y saben qué? No está chido. No está chido porque, insisto, esto o lo que sea, un teléfono celular, una computadora, la quincena, tu sueldo, en fin, a todos nos cuesta trabajo hacernos de nuestras cosas y hacernos de nuestro dinero. Punto número uno. Punto número dos. Hay cosas como muy especiales, en este caso esta. Y la verdad, sí me bajoneó porque pensé que por ahí de enero ya podría operarme los ojos para quitarme los lentes y ahora tendré que esperar. Claro que podría sacarlo de mi sueldo o a lo mejor utilizar la tarjeta de crédito, pero no es la intención. Tenía como la fe y la esperanza de que mi proyecto me funcionara para los ojos y ahora tendré que volver a recomenzar, por lo menos de la mitad hacia arriba. Y tercero, a todos, independientemente del hombre más pobre o el hombre más rico del planeta, a todos siempre nos va a hacer falta dinero. Así que esa no es una justificación para robar a la gente. Por lo tanto, pues quiero utilizar este video para decirle a la gente que roba que no mamen. De verdad, no mamen. Esa no es justificación. ¿Necesito dinero? Yo también necesito dinero. Tú que me ves también seguramente necesitas dinero. Y yo creo que gran parte de los que ven este video, así como yo, y el 99.99% de la gente en el mundo, claro que necesita dinero, pero no por eso se va a dedicar a robar a las otras personas. Eso no está chido. Y lo otro es que, pues como no puedo hacer nada, porque en este lugar las cámaras están de adorno y no sirven como para gran cosa, pues no podré recuperar el dinero. Porque además ni siquiera sabía cuánto había aquí. Así que no tengo idea de cuánto me pudieron haber robado. 5, 6 mil, 7 mil pesos, no lo sé. La verdad es que en este momento ya no me importa. Y lo que estoy pensando es que espero que el dinero que me sacaron de aquí, la persona que lo sacó de aquí, la persona que robó mi dinero, espero que de verdad le sirva y que lo utilice para algo de provecho. Y bueno, eso es todo. Solamente quería pues tratar de compartir esto con ustedes y ojalá que me puedan poner en los comentarios qué piensan al respecto. Y si alguna vez les ha pasado lo que a mí, que les han robado. A lo mejor sin darse cuenta como a mí, a lo mejor con lujo de violencia, de cualquier forma no está nada chido. Y bueno, el próximo video que haré seguramente será de algo mucho, mucho más divertido. Gracias, nos vemos pronto. Suscríbanse al canal, denle like a este video, compártanlo para que más gente se vaya sumando. Y bueno, retomaremos este video para sacarlo cada lunes o cada martes. Un video nuevo cada lunes o cada martes dependiendo del trabajo que tenga. Gracias, banda. Yo soy Frank. Adiós.